Hoy realizaremos una antena que seguramente la hayas visto por ahí en varios creadores de video de esta antena que es para TV digital. Vamos a cortar dos tramos de 33 centímetros de cable coaxial del tipo RG6. Esto dicen que te permitirá ver la TV digital en HD con muy buena calidad de imagen y con un muy buen ancho de banda. Pero por lo tanto aquí en este canal que tenemos un analizador de antenas que es un instrumento que nos va a decir la pura verdad. Quédate en este canal donde la replicaremos y te mostraremos los resultados finales. Una vez que cortamos los dos tramos o dos trozos de cable coaxial de 33 centímetros pasamos a cortar lo que es el extremo 12 milímetros que esto corresponde para poder colocar el conector de cable coaxial. El conector también se lo denomina conector tipo F. Tiramos la malla hacia atrás, esta operación que la hacemos habitualmente para luego quitar lo que es el aislante que recuera el conductor central. Ahí lo vemos, no toca ningún filamento con el conductor central ya que si no ahí ya no funcionaría para nada esto. Colocamos el conector, como te decía, conector para cable coaxial o conector tipo F como se lo conoce. Verificamos que ningún filamento esté tocando al conductor central porque ahí ya no serviría este proyecto. Hacemos el mismo procedimiento con el otro tramo de cable coaxial de 33 centímetros. Te recuerdo que esto no tiene cobre en el centro sino que tiene el color del cobre pero no es de cobre. Es un metal pintado del color del cobre. ¿Cómo lo pueden verificar? Fácilmente acercándolo a un imán. Si se adhiera al imán es porque es un material ferroso y el cobre no es ferroso. Hay muchos que hacen acá antenas payasescas con cable coaxial y dicen el cable de cobre o el alambre de cobre no es de cobre. Bueno, pasamos ahí para que aprendan algo más que el cable coaxial no tiene cobre hoy en día. Marcamos a 10 milímetros o 1 centímetro de la base del conector. Vamos a dejar la parte del forro en ese tramo y vamos a quitar el resto. Tal cual, de esta manera. Dejando la base de 1 centímetro. Le vamos a dar un poco más de fuerza hasta llegar al conductor central porque lo que vamos a quitar es la malla completa y luego vamos a quitar al aislante. El mismo procedimiento lo haremos con ambos tramos de cable ya que serán espejo. Tendrán las mismas medidas solo al final es donde se varía colocando o agregando lo que es un abridor de lata de refresco que ahí ya veo la parte de mamarracho. No sé para qué le colocan un abridor o este pestillo que es para abrir el refresco en el centro de las dos ondas. Creo que ahí lo arruinó por completo este canal a este proyecto. Quitamos la parte del aislante de esta forma. De esta forma es la más práctica para mí con este tipo de cable que es de buena calidad y está muy pero muy adherido el aislante al conductor central. Hay creadores que utilizan el método y cortando de a tramos de 3 o 4 centímetros y van jalando o tirando el aislante y sale muy fácilmente pero en este caso no porque está bastante adherido. Es la única forma, la más fácil, rápida y eficaz que yo encontré en este canal para poder quitarle el aislante al conductor central. Quedan obviamente sus imperfecciones que vamos a ir corrigiendo simplemente con la mano hasta dejarlo totalmente recto. También pueden utilizar un martillo como utilizamos o lo hicimos en varias oportunidades. El mismo procedimiento hacemos en ambos tramos de cable luego vamos a marcar desde el centímetro que habíamos dejado un centímetro más. Esta vez sobre el alambre conductor central lo haremos en ambos dipolos o ambos tramos de esta antena. Para doblar a 90 grados hacia cualquiera de los dos sentidos vamos haciendo la misma operación ya que las dos deben llevar las mismas medidas. Una vez que doblamos aquí pasamos ahora a medir 11 centímetros para realizar el próximo pliegue. Esta operación la hizo tal cual este canal por lo tanto la estamos replicando pero le vamos a colocar el analizador de antenas que nos va a decir totalmente la verdad donde estaría operando esta antena. Una vez que marcamos doblamos a 90 grados pero en sentido contrario donde estaba. Nos va quedando una especie de Z. La misma operación la hacemos con el otro tramo. Una vez que tenemos doblado pasamos a medir ahora 4.5 centímetros. Esta medida la aplicaremos en ambas antenas por lo tanto aprovechamos y marcamos las dos. Ahora pasamos a plegar o doblar a 90 grados en el mismo sentido donde tenía al principio. Quedando una forma de cerrando esta antena o una forma de U. Hacemos el mismo doblez con el otro tramo y quedarían las dos partes ya terminadas de forma espejo con las mismas medidas y aquí es donde aparece la parte del destapador o abridor de lata de refresco que le digo aquí donde empezaría para mí a mi criterio este ya pasa a ser ya un mamarracho algo que es para llamar la atención y que solamente tenga vistas el canal sin importar lo que es la función principal de una antena que es de recibir señales. lo colocó así de esta manera lo presionó fuertemente para que haga un buen contacto en cada uno de los extremos yo creo que esta parte había que haberla obviado no haber colocado este este abridor ahí porque me parece que eso ya es para llamar la atención como te digo y ya pierde todas las cualidades de algo que podía ser un poco más efectivo. Utilizó un splitter de una entrada dos salidas que colocó en la parte de las dos salidas los dos conectores correspondientes una vez que lo tenemos ya todo prefijado vamos a traer nuestro analizador de antenas que es un instrumento que te mide el ancho de banda la frecuencia central de operación de una antena y su ROE que como todos sabemos el ROE siempre tiene que estar 2 o inferior a 2 y para la banda de UHF o TV digital tiene que rondar los 500 MHz aproximadamente para que esté en el centro de banda ahí vemos que los dos picos hacia abajo del gráfico amarillo marcan algo de recepción pero muy distinto a lo que nos dijeron que operaría está resonando en una frecuencia de 765 MHz con un ROE inferior a 2 y el ancho de banda es muy pero muy poquito 50 MHz cuando nos habían prometido 120 MHz de ancho de banda bueno aquí lo tenemos vemos que difiere mucho lo que nos mostraron por computador con el analizador el analizador nos dice que funciona en 765 MHz y con el gráfico en computadora a este creador le marcaba que funcionaría entre 470 y 590 MHz que nada que ver viendo con el instrumento hacemos autoprogramación rápido rápido para ver la cantidad de canales sintonizados te recuerdo que yo tengo una antena transmisora a 5 kilómetros que es la más cercana y aquí sintonizó 20 canales esta antena que tengo a 5 kilómetros transmite con 25 señales en este momento vemos que la calidad si es muy buena y no se pixelaban los canales pero obviamente estos canales son de TV Análoga que vemos que se ven bastante bien a pesar que las tengo a 22 kilómetros a estas antenas pero muy lejos de ser un muy buen proyecto gracias por ver el video nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y hasta la próxima